¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos noticias de ANSES. ¿Qué es el CODEM y cómo solicitarlo? Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. ANSES otorga la posibilidad de tramitar el Comprobante de Empadronamiento, CODEM, con el fin de que ciertos actores certifiquen sus aportes correspondientes ante la obra social a la que están afiliados. Se trata de los trabajadores en actividad, quienes cobran la prestación por desempleo y los jubilados y pensionados con cobertura de una obra social. Sus familiares a cargo también aplican esposo, esposa o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando y o hijos con discapacidad sin límite de edad. De esta forma, el CODEM comprueba los datos de identificación del titular, su grupo familiar y la obra social asignada o elegida. El certificado puede ser solicitado por cualquier obra social, PAMI, por un empleador o centro asistencial y permitirá realizar una variedad de trámites como la habilitación de ciertas prestaciones que requieran certificar hacia dónde se derivan los aportes personales de seguridad social. Para obtener la constancia de empadronamiento del CODEM, se debe ingresar a la página web de la ANSES establecida para ello y allí ingresar tanto el número de QUIL como el de DNI. De esta forma, se podrán acceder al documento PDF para entregar finalmente, en el que constan los siguientes datos. Fecha de emisión del certificado, datos personales del titular, número de QUIL, número de QUIL del empleador, situación del titular. Datos de la obra social a la que pertenece, código y denominación de ésta. Datos del grupo familiar, nombre y apellido de cada uno, fechas de nacimiento, números de QUIL y parentesco. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog, trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.